Voy con el signo de Virgo. Vamos a mirar, signo analítico y detallista del Zodíaco. En el aquí y en el ahora me sale el arcano del vacío y la carta de la represión. Últimamente yo te he sentido allí como limitado, como metido dentro de una jaula, pero en esa carta negra simplemente es para que escribas, dibujes, para que coloques tu mayor sueño, porque se va a hacer realidad. Hoy simplemente agradece signo de Virgo y sobre todo ábrete a recibir cosas poderosas. Hoy puedes vestirte un color claro, el beige, el número de poder, el 86 y en esa 10 cartas del destino, los astros meditan para ti que este es un periodo especialmente de evolución, este es un periodo donde simplemente no tienes por qué estarle diciendo a todo el mundo tu sueño. Yo veo que tú saliste como de una relación, algo que ya quedó en el pasado y que ahora se te da una nueva oportunidad para hacerlo diferente. Simplemente tienes que abrirte a cosas espectaculares. Me llama la atención tus hijos, signo de Virgo, no me gustan en dónde están. Debes irle buscando como un nuevo colegio, como una nueva ciudad, no sé. Tienes que sacarlo de dónde está y sobre todo, signo de Virgo, en estas cartas tú vas a tener el apoyo, vas a tener la energía y vas a tener la fuerza especialmente para salir adelante. Recuerda que la clave está en confiar más en Dios y menos en la gente porque a veces le dices y le entregas el poder a personas de tu entorno donde la fe es donde te reencuentras y te hace grande. En tu salud, cuídate de ciertos virus y ciertas energías de gripe que pueden estar en el entorno. Gracias.